Muy bien, a ver, hoy es el día, está empezando el día 28 de nuestra cuarentena. Eso significa que hoy a la noche va a ser, parece ya hace un siglo y medio, cuatro semanas del día que Alberto Fernández se paró en cadena nacional, al lado, ustedes ya recordarán, esa imagen de Axel Kicillof, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Omar Perotti, y en primera fila, Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, ahí estaba Alberto Fernández anunciando que a partir de las cero horas, o sea, tres horas después, más o menos, fue tipo nueve de la noche, se empezaba la cuarentena. Yo recuerdo que esa misma noche me fui rajando la de Guillo, que según los gerentes, gerente de programación de la radio, porque yo no tenía impresora, que me diera impresora para poder moverme y volviendo a la radio, porque las dos primeras semanas yo estuve en la radio y me imagino que cada cual debe tener algún recuerdo de esa noche. Bueno, hoy se cumplen cuatro semanas de esa noche y uno, es una historia que increíblemente, lo que a esa noche dijo por dos semanas, no, ni siquiera dos semanas, era del 20 al 31 de marzo. Del 31 de marzo pasó al 13 de abril y hoy estamos en 16 de abril. Y estamos, teóricamente, en la tercera etapa de la cuarentena hasta el 26 de abril, pero no sabemos qué va a pasar después. Y a mí me da impresión de que es una historia que recién empieza. De cualquier manera, siendo una historia que recién empieza, uno puede decir que en esta etapa la Argentina lo manejó de una manera controlada. Y te voy a decir simplemente para comparar qué es lo que pasa, que es algo que hacemos todas las mañanas para ver cómo está el mundo y cómo está la Argentina. Brasil ayer tuvo 225 personas que fallecieron y ya son 1.800 en Brasil, que es el país que más sufre de Latinoamérica. Estados Unidos tuvo 2.600 muertos en un solo día, en un solo día. Yo me acuerdo hace una semana y pico que yo dije que Estados Unidos va a ir escalando hasta 3.000, 4.000 muertos por día y creo que lo peor de Estados Unidos no lo hemos visto. Y 28.000 muertos tienen en este momento. Francia tuvo ayer 1.300 muertos y llega ya a 18.000. Italia y España que están aflojando, sin embargo están los dos, Italia por encima de 20.000 y España levemente por debajo, con 500 y pico de muertos por día. Aliviándose muchísimo a los 900, pero 500 muertos por día. México, que es otro país que arrancó mucho más controlado, está teniendo entre 50 y 70 muertos cada día y ayer llegó a 450. Argentina decía que está mucho más controlado porque ayer tuvo 10 muertos. Algunos dicen 7, otros dicen 3. Depende de qué momento del día vos tomes. Pero a esta hora, ayer había 102 y hoy hay 112. Una cuenta muy sencilla muestra que hay 10. Que hubo 10 en el día de ayer, que es un número alto. Si la Argentina va subiendo, más o menos habría que ver qué día. Pero ya tenés un día, hubo 14, hace unos días, ahora 10. Ya en los últimos días es raro que baje de 6 o 7. Con lo cual uno ve como que está un escaloncito más arriba que una semana atrás. A ver, hay un tema vinculado a estos conteos que uno lo empieza a horrorizar también. Que es que si vos ves tanto en la etapa del New York Times de hoy como en la etapa del país de Madrid, aparecen muertos que no se contaban. Es decir, muertos que murieron sin ser testeados, o muertos sobre todo que murieron en residencias de ancianos. A mí me parece que, dado lo que uno ve, ojalá haya la mayor prevención posible en quien visite y quien no residencias geriátricas. Porque lo que uno ve de gente que de repente en una residencia geriátrica mueren 40, 50, tardan en registrar que es por eso, etc. Ve historias realmente horrorosas y tremendamente tristes, como si fueran diezmadas. Así que uno ve que, por ejemplo, en Nueva York dicen hay 3.700 que no contamos. En Cataluña dicen hay 3.200 que no contamos. Y ahí hay un tema, para ser especialmente cuidadoso, en lo que viene de la cuarentena. Yo en un ratito voy a hacer un capítulo de un país. Porque a mí me tiene muy impresionado lo que pasa en Estados Unidos. Y dada la cantidad de información que hay casi todos los días, uno se pierde de contar cosas que pasan. Hay cosas de lo que está pasando en términos sociales en Estados Unidos, ideológicos con esto, que son realmente delirantes, que son suicidas. Pero te voy a decir un momento, quiero hacer una pausa con el tema coronavirus para meterme en otro gran tema de la economía, otro gran tema que es la economía. La economía, en este caso particularmente la argentina, porque por un ratito con Jairo vamos a jugar a que la cuarentena no existe. ¿Por qué? Porque hoy va a haber un acto en Olivos, donde va a estar Alberto Fernández, donde va a estar Cristina Kirchner, donde va a estar algunos gobernadores, supongo yo. Hay un dato ahí que yo cuidaría mucho sobre si Kicillof va a estar o no, porque Kicillof estuvo en un lugar donde hubo muchos contagiados. Imaginate si Kicillof es asintomático. Y aparece ahí, y primero está el presidente, está Cristina. Son gente que por edad y por algunas afecciones pueden ser población de riesgo. O sea, se contagian de alguien y puede ser una cosa como muy delicada. Pero bueno, antes de eso, metámonos en lo que va a ser un gran título de noticias de hoy, que es la presentación de Alberto Fernández del Gobierno Nacional con Martín Guzmán, la oferta que le van a hacer los saquedores externos. Dale vos, Jairo. Sí, claro. Hoy primero va a haber un encuentro con los gobernadores, y con ese plafón luego se va a dar a conocer la oferta, que por lo que uno puede ir reconstruyendo, si bien está bastante guardada herméticamente, tanto el presidente como Martín Guzmán confirman que va a ser una oferta con una quita más fuerte de la que hubiera habido si no había crisis del coronavirus. Estamos hablando de una negociación que hay que ser muy cuidadosos, como se va contando, porque obviamente las partes, sobre todo los acreedores, también hacen circular información que es parte de una negociación, y uno tiene que ir tratando de desentrañar qué es dato y qué es intento de jugar dentro de una negociación donde cada uno quiere cobrar lo más que pueda. Es cierto que el número que está instalado es una quita sobre lo que se llama el valor real, lo que emerge del precio de los bonos de la deuda argentina, que puede rondar entre el 60 y el 68%. Lo que yo ayer estaba reconstruyendo, que me lo contaban como una de las cuestiones que está generando más roces del gobierno con los acreedores, viene por el lado de que Argentina no quiere capitalizar aquello que deje de pagar en los primeros años donde haya un periodo de gracia. Hay que ver eso, cómo se termina de resolver. Para que vos estés una idea, el cronograma, una vez que conozcamos hoy la propuesta, va a tener un plazo, no explicitado, pero de 30 días. ¿Por qué? Porque el 22 de abril hay un vencimiento de un llamado bono, que es el bono global, que lo más probable es que Argentina no lo pague, porque va a estar enmarcado dentro de una negociación, y van a correr unos 30 días, según lo que dice el prospecto de la deuda de ese bono, para que Argentina entra directamente en default o no. La idea es que en esos 30 días se pueda llegar a un acuerdo. Repito, la cuestión hoy no está cerca de un entendimiento, pero hay que decir también que son negociaciones donde cada uno juega fuerte. Hoy va a estar marcado el día en términos financieros por esa presentación. Hay que decir que ya incluye, sí, un pedido por otra parte de la deuda, que es la deuda con el Club de París, un grupo de países con el que Argentina ha renegociado la deuda una decena de veces, por unos 2.000 millones de dólares que había que pagar en mayo, y que el gobierno está pidiendo patearlos también por un año. Jairo, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué urgencia real tiene la Argentina con el tema de la deuda? Porque antes, en un mundo que estaba abierto, que comerciaba, que te podía cerrar las puertas, etc., en la Argentina, uno decía, bueno, necesitas pagar la deuda, porque si no se te cortan muchas vías de financiamiento, y entonces no se puede exportar, etc. En este mundo raro, ¿qué tipo de represalia puede hacer el mundo de la Argentina si Argentina entra en el default dos meses, tres meses, hasta que finalmente buscan un punto en el que se pueda arreglar? Bueno, ahí lo que vale es la mirada que tiene una parte del equipo económico, y te diría hasta el presidente de la nación, que es que consideran que sin default la eventual salida de la parálisis que genera el coronavirus puede ser un poco más rápida. Es materia de debate, no te digo que esto sea así. De hecho, tenés al Grupo de los Siete recomendando la suspensión de la deuda al universo de países pobres, tenés al Papa pidiendo el perdón de la deuda a los países pobres, no es que sea un contexto donde el mundo te esté pidiendo regularizar la situación financiera. Ese debate existe... Sí, sí, inclusive el Fondo Monetario Internacional, respecto a Argentina, tiene que haber un recorte, ¿no? El Fondo Monetario viene hablando de alivio sustancial, pero el grupo de los países más poderosos y el propio Papa están hablando de perdón de la deuda directamente a los países pobres. Argentina no encuadra entre los países pobres, pero sí está en un universo donde, como vos decís, hoy no se vería con malos ojos o no sería tan difícil de entender que no tenés recursos para pagarlo. Pero repito, lo dijo acá incluso Alberto Fernández cuando hace un par de semanas lo sacamos al aire. Él cree que sin default la Argentina tiene más chances de recuperarse después. Es cierto que el contexto le ha dado la posibilidad de que Argentina haga una oferta incluso más agresiva porque le enfatiza aquello de que sin crecimiento o en este contexto no puede devolver nada, porque, de hecho, todos los países, incluso hasta los desarrollados, están entrando en situaciones de ver cómo pagan las deudas. Algunos tienen más deuda en términos de PBI, otros tienen menos, pero en un contexto donde todos los flujos de guita se paran. Lo que era un problema de Argentina y tres o cuatro países raros más empieza a ser un problema de todo el mundo, cada uno parado desde una situación preexistente, diferente, pero el debate existe, yo creo que el gobierno ya lo saldó, que si bien entiende que hay una situación que donde un default pasaría incluso como algo más entendible, prefieren aprovechar el contexto y arreglar. Acuérdate que hace dos semanas, en plena también cuarentena y pandemia, Martín Comán viene manteniendo videoconferencias con distintos fondos de inversión. O sea, no ha parado un segundo, a pesar de que tendría que estar viajando por el mundo, de mantener todo tipo de vínculos, mostrando que hay una idea de arreglar esto incluso en medio de la parálisis cuando podría bancarte no hacerlo, ¿no? A ver, siguiendo muy rápidamente, Jairo después seguramente va a abundar con esto, con la información económica, avanza claramente el impuesto a la riqueza, ya hubo un respaldo de Alberto Fernández y se empieza a saber cuáles son los montos a partir de los cuales se va a aplicar. Creo que el impuesto a la riqueza se va a aplicar a quienes tengan un patrimonio mayor a tres millones de dólares. O sea, Yami entra dentro de eso, en cambio Jairo y yo no, no tenemos tres millones de dólares, pero Jami está ya a punto, se había manifestado en contra de la aplicación del impuesto a la riqueza. Es muy poca gente. Claro, hay muy poca gente. Algo así como ayer Heller decía, de la población activa es menos del 0,1%, 0,08% y es una fracción muy chiquita incluso de la gente que paga impuesto a la riqueza, impuesto a los bienes personales, que así se llama el impuesto a la riqueza. O sea que se aplica a muy poca gente, hay que ver los cálculos, cómo termina diseñado para saber cuánto se podría recaudar con eso. Además, cuánto se puede recaudar, no depende solamente de los cálculos, sino también de si te lo pagan. Es una segunda discusión, porque andas a ver, qué sé yo. Y el otro tema es que la inflación está creciendo. No disparándose en una inflación de 3,3%, como hubo en marzo, la hemos tenido muchas veces. Lo que pasa es que estamos en dos. Y además que no están midiendo abril, que hay que ver qué pasa. De cualquier manera, hay que ver cómo lo miden, porque hay precios que habrán subido en los supermercados, hay otros precios que la inmensa mayoría de los precios de la economía no tienen precios porque nadie los compra. ¿Cuánto aumentó? Las tarifas de luz, las tarifas de gas, las escuelas privadas, y así un montón de bienes. ¿Cuánto aumentó? ¿Qué sé yo? El taxi, cuánto aumentó. Hay montones de cosas que están o reguladas, la nafta, o nadie compra. Entonces, para el INDEC va a ser un desafío también pedir esto. A ver, volvamos con el tema virus. Yo quería detener un poquito en Estados Unidos, porque las cosas que yo estoy viendo en el caso de Estados Unidos impactan. En Estados Unidos no es solamente que Trump está en contra de que la gente se encierre. Estamos hablando de un contexto en el cual están muriendo 2.600 personas por día. Es decir, récord rápidamente de Estados Unidos a esta velocidad, si se mantiene, y yo creo que se va a mantener, incluso va a ser más fuerte todavía. Estás hablando de que, a ver, en un mes, Estados Unidos va a llegar a los 100.000 muertos. Es decir, a este nivel, si sube, va a ser antes de un mes. O sea, estás pensando, en mayo llegando ya a 100.000 muertos, y lo que te impresiona es que no hay conciencia, es decir, no es que no hay conciencia. Hay grupos militantes en contra del encierro. Por ejemplo, ayer hubo manifestaciones. Hubo manifestaciones en tres estados, en Michigan, en Kentucky y en Carolina del Norte, en contra del encierro. Pero además, primero decían, háganlo a bocinazos, pero en el centro de Michigan bajaron de los autos y hacían una manifestación normal con banderas a favor de Trump. El eslogan que más se repetía era Make Michigan Work Again. O sea, pongamos a Michigan a trabajar. De nuevo, que era el eslogan de Trump en la campaña, Make America Great Again. Entonces, y, por ejemplo, había consignas que decían Live Free or Die, o sea, viví libre o morí. Y es al revés, encerrate o morí. Y había otra que decía Our Governor is non-essential. Nuestro gobernador no es esencial. Por eso el tema de los trabajadores esenciales y no esenciales. Muy beligerantes. Imagínense si empiezan a hacer marchas pidiendo, todo instigado por el presidente de la nación, que es Donald Trump. En ese contexto, Trump amenazó con cerrar el Congreso. Dijo, si no van a trabajar, no están diciendo por el coronavirus. Si van a trabajar, lo voy a cerrar porque tengo elementos, ya salió el liderazgo republicano, inmediatamente eso no va a pasar, quédense tranquilos. Pero imagínense el presidente de los Estados Unidos amenazando con cerrar el Congreso. Y en el medio hubo una presión muy fuerte para que en los payrolls, que son los cheques que van a llegar acá a norteamericanos para que tenga acceso a una asistencia de 1.200 dólares cada uno, figura el nombre de Donald Trump. O sea, es un regalo, no es que es una política de Estado norteamericano, sino un regalo de Donald Trump. Hay como escenas que para lo que uno está acostumbrado a ver la cultura de la principal potencia del mundo son muy decadentes, muy degradantes, muy impresionantes por la falta de liderazgo que va a... Para mí, Estados Unidos de esta crisis va a quedar tremendamente dañada en parte por esto. Trump confirmó que va a desfinanciar a la Organización Mundial de la Salud, tema que horroriza el mundo, la Organización Mundial de la Salud es una entidad política y sanitaria que va viendo qué es lo que pasa en el mundo, monitoreando, intercambiando información entre los países. Imagínate que el principal país que es el que pone gran parte de la ITA la desfinancia. Y entonces, ese mecanismo de chequear qué pasa con la salud de seres humanos se debilita enormemente y está gran parte del mundo horrorizado con esto y además me llamaba la atención pensando porque hay muchas noticias que se superponen con la Argentina. Un fenómeno mundial tiene noticias parecidas. Escuchá la editorial, no sé si la viste, Jair, la editorial New York Times de hoy. La editorial New York Times tiene un verbo que yo no sabía que existía que es un verbo que se llama Dowdling. Quiere decir paren de dar vueltas. Básicamente una opinión y el título dice Stop Dowdling People Need Money es decir paren de dar vueltas la gente necesita dinero y se refiere a que aprobó el Congreso un paquetazo está la plata disponible la mandan y no llega la gente y no llega la gente porque el sistema bancario no tiene las cosas totalmente abiertas porque el Estado es lento porque no se toman decisiones y la gente está desesperada haciendo cola para que le den comida en algunos lugares y me impresiona que es muy parecido a lo que nosotros planteamos ayer a su dimensión en el Estado argentino anunció no con los 10.000 pesos porque con la ayuda de las empresas una guita la puso la emitió y no está llegando porque los bancos se resisten después la discusión si es por maldad o si es porque los bancos no están para eso pero no están dando el crédito vos ayer Jairo me decías que estabas cuomista porque en medio de esto hay un el alcalde de Nueva York Andrew Cuomo como una gran figura ¿no? si la verdad que la conferencia todos los días a mi me sorprende no tenía idea que existía hasta hace dos semanas una persona que se llamaba Andrew Cuomo pero me sorprende que va dando como exposiciones que además de incluir las cifras va incluyendo como lineamientos ayer por ejemplo dedicados a como puede ser eventualmente una salida de la cuarentena en Nueva York y plantea sector por sector cuáles pueden salir antes cuáles pueden salir después lo que estás viendo es mientras crece la cantidad de muertos en Estados Unidos Nueva York hace seis, siete días que está estabilizado en una cifra alta 700 muertos pero con números ya muy bajos cuando muestran el promedio de los últimos tres días de caída en hospitalizaciones caída fuerte en terapia intensiva y tienen sí una cantidad de cerca de dos mil nuevos infectados por día pero que no están yendo a la parte más sensible del sistema sanitario y dice lo que antes era pensar en conseguir ventiladores respiradores y estábamos todos viendo dónde comprarlos ahora tenemos que conseguir testeos tenemos que conseguir kits para testear porque para poder salir de la cuarentena necesitamos mucho testeo y necesitamos trackear a los que den positivo para aislarlos y el tipo dice nosotros tenemos que pensar que la vida normal no va a volver va a volver una nueva normalidad y supuestamente esa nueva normalidad posta va a volver en 18 meses porque la gente va a estar tranquila cuando tenga la vacuna y la vacuna va a estar en 18 meses ¿cómo hacemos para llegar dice el tipo? de acá a 18 meses con la vida lo más normal posible y plantea una serie de medidas bueno con una mesa retórica también nosotros somos grandes constructores de puentes en Nueva York tenemos que hacer un puente de acá a 18 meses se nota que el tipo está como en su momento donde todo le fluye pero me parecía muy interesante como el tipo plantea que sector por sector tienen que ir viendo según cómo se mueva la expansión y lo riesgoso que sea ese sector de la economía si lo pueden abrir primero un 25% después lo pueden abrir un 50% después lo pueden abrir un 75% e ir explicando cómo es lo que el tipo planteaba como la nueva normalidad de Nueva York siempre y cuando controlen lo que uno ve como Estados Unidos disparado pero Nueva York con signos de contención la verdad que el tipo va explicando de una manera que llama la atención para ser un político que habla todos los días ¿no? uno piensa siempre hay gente que calma y hay gente que exacerba ¿cómo es un tipo de calma en medio de una tragedia? Trump es un tipo que exacerba lo mismo Bolsonaro que está a punto de echar a su ministro de salud es decir hay líderes Trump Bolsonaro me parece que llevan todos los méritos Boris Johnson también en Inglaterra que es el país que hoy está más sufriendo de Europa después de lo que pasó en Italia y España es decir pasa todo esto hay un tipo de liderazgo que en este caso también bueno bueno los aventureros a los aventureros generalmente les da bien un periodo pero en algún momento se empieza a notar que esos son aventureros y la idea es que el barbijo empieza a ser obligatorio también en Nueva York o sea le sumas a otra parte icónica del mundo la imagen del barbijo generalizado el tapabocas o como se llama si en algún momento va a haber que empezar a discutir cómo hacemos barbijo que tenga onda porque si en algún momento ya tiene que haber algún tipo de barbijo con onda no puede ser hay algunos pero no puede ser que estemos todos con una cosa blanca que nos tapa y así bueno a ver tres o cuatro cosas que para ir terminando las índices y le doy paso a Jairo con algunos temas más de economía primero hay algunos problemas con vacunas contra la gripe la vacuna antigripal tiene que ver no con abastecimiento sino con que hay mucha demanda entonces me parece que en los próximos días el PAMI va a ir regularizando no sé si Jairo quería decir algo me pareció muy breve porque ayer estuve consultando hay mucha preocupación en jubilados que le pasó el día en el que termina el DNI para ir a vacunarse porque como no había vacuna les pasó el día bueno el PAMI dice estamos regularizando para que estén todas las farmacias y si se termina y da toda la vuelta la cantidad de días de DNI con las terminaciones para que se vacunen va a arrancar otra vez o sea que nadie se va a quedar sin vacunar lo que aclaran lo que aclaran es que nadie vaya a la farmacia si no chequeo que esté para que no se expongan porque son la aprobación de riesgo a encima estar circulando ¿no? Muy bien Axel Kicillof anuncia que van a implementar un tipo de semáforo en la provincia de Buenos Aires para distintas localidades donde va a haber localidades en rojo en amarillo en naranja en rojo en naranja en amarillo o en verde según cuántos casos tengan y según qué color le toca a cada localidad se va a establecer un tipo de comportamiento respecto de de qué tipo de relación con la corentina tiene que tener hay como dijo Jairo recién y ya a mí más gente con barbijo mucha más gente con barbijo en la calle la calle por momentos se pone triste por eso porque uno ve seres muy malos que parecen lastimados o que parece una cosa rara y bueno uno ve ahí el mal contra el cual estamos peleando y obviamente hay muchos argentinos que están esperando el crédito mucha gente de empresas nosotros decimos eje en eso y me gustaría no sé si Valma lo tenés preparado escuchar algunos audios de nuestros oyentes que cuentan los problemas que tienen en estos momentos a ver si está buenos días Ernesto mi nombre es Edgardo Lewin soy odontólogo trabajo en Adrogué junto con mi hermano tenemos una pequeña clínica nosotros los odontólogos somos un grupo de alto riesgo de contagio porque estamos muy cerca de los pacientes y de sus fluidos de la boca desde que se decretó la cuarentena tenemos muy muy poquito trabajo porque tenemos solamente las urgencias particularmente mi hermano y yo tenemos seis personas a nuestro cargo en la clínica hay que pagar los sueldos no nos alcanza hola Ernesto buen día mi nombre es Gastón trabajo en una escuelita de fútbol soy técnico de fútbol hace 20 años hago fletes también y se cortó todo a partir de la cuarentena porque lo que transporto en la camioneta son equipos de audio no es alimento así que no puedo trabajar y en la escuelita de fútbol se cortó todo no recibo el subsidio porque mi mujer es profe de educación física y trabajo en una escuela dos veces por semana y tiene un sueldo más o menos de 12 mil pesos así que donde vivo alquilamos también y se hace todo muy difícil la verdad no sé cómo se sigue dale Valmas buen día mi nombre es Martín yo me dedico a hacer fletes y mudanzas la situación está brava porque no están permitiendo hacer mudanzas que era es lo que más hago yo así que estoy completamente parado esperando que se esperamos a ir para adelante como todos soy Daniel de Mar del Plata tengo una escuela de música inauguramos 11 profes acá estamos parados intentando dar alguna